¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sacó? ¿Una paloma? Aunque no creo que es una paloma porque no hay una de esas Vale, en mi vida porque voy a morir Vale, yo creo que me estoy acercando a bastante misterio porque vieron lo que acaba de hacer esos tipos Puta, madre, ¿qué es eso, güey? Bueno, como pudiéramos grabar esos tipos medio... medios raros Puta, yo creí que era el camino, mierda No sé qué me dieron, pero... Hostia, no... Bueno, yo siempre salgo así Vale, espero que ya nos estemos acercando al misterio, joder Ah What the fuck? No, maldío, joder What? A ver, a ver, a ver, a ver... Wow, stop it Puta madre, te estoy lanzando las pinches de la araña A ver, ¿cómo? A ver, estoy ya en el punto rojo, ¿verdad? Presiona L Listo, presione Mantenga aquí, joder What the fuck? ¿Qué es eso? Puta, oye, me rebaja, ¿cuánto de poder? Vale, al estilo... Al estilo tramposo, joder Oye, es que no puedo, no puedo con mis puños Ellos son gordos y yo apenas un flaco Una, una araña flaca No tengo ni, ni puta No tengo ni bueno superpoder para decirle apenas Apenas puedo golpear A ver, vengan para acá, vengan para acá Que voy a hacer el estilo tramposo, joder Eso, vente, vente, pinche... ¿Qué es eso? WTF Un robot hijo del mal Me van a matar, me van a matar Me van a matar A no ser que mate un robot A ya la mate Pero da igual, tío Has disparado mal, soy el hombre araña Toma tío, un super puñetazo Vaya, me encantaría que ya te mueras El otro no ha durado mucho Listo, al fin A ver, cruzamos a ver esta puerta, bien Otro entrenamiento, sí, me supongo que el otro entrenamiento Vale, no sé, antes creo que cuando se inicie el juego estaba en español No sé qué pasó, tuve unos problemas así con la máquina No sé, se me perdieron todos los archivos Pues tuve que reiniciar todo de nuevo, pasarme todo el juego otra vez Y todo ese rollo Así que es la razón por la que está en inglés otra vez Que no se le entiende ni un pepino Puta, madre mía O sea, este mal me tira peor que trapo, güey No sé qué onda comienza A ver, puede ser esto ¿Qué pasa? Algo, algo por favor, algo ¿No? Algo, algo, algo Eso Muéranse 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 todos que soy un exterminador Otro Spiderman What? No, otro más Otro más, no What? Igual te estoy lanzando mis golpes más fuertes Y aún así no le das de nada Bueno, lo único que sí les hace efecto Son estos patados Ya que al dar un patazo En los huevos sí le sacan más de 20 Ahí se los paté bien en los huevos Puta madre Toma, muérete Puta, a ver, pero déjame Eso, el último Bien, vamos a ver Qué nos dan en la demo Mierda, soy un estúpido Bueno, aunque eso siempre he sido A ver Tiempo es que ya no me acuerdo Ni cómo pasar el pinche mapa Antes me acuerdo que sabía jugar en el celular En el emulador drastic En el que había hecho un tutorial Ahí sabía jugar antes de hacer la serie O la saga Dale lo mismo Puta, vale, no quiero pelear con ese tío A ver Tengo que pasar por aquí Ya te has caído por tonto Puta madre, pero aquí Yo quiero A ver, hasta allí Eso, perfecto, ahí Mierda ¿Vieron eso? Oye, pero A ver, a ver, a ver ¿No te han dicho que no debes de jugar con armas? Bueno, ni yo tampoco Bueno, al fin he cruzado ¿Y cómo pienso en que pasa esta porquería? A ver, si lo entiendo es así A ver, este no puedo cruzar, ¿vale? Puta madre Pero no puedo Tendrán ni una pinche telaraña No sé Estoy con ganas de activar Una Una, una, una Un truco Que hay en estos tipos de juegos A ver, ¿cómo le puedo hacer? Puta madre Ya me quedé aquí A ver El caso es que Siempre se va a ir para este lado ¿Qué? Casi subo Quiero tener este objeto No, se me fue Es hora de decir como loco Es hora de decir tus cosas como loco Bien, estoy ahí Pero soy un puto loco ¿Qué? 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 a ver hasta que cruce yo voy yo le corto un rato vale y cuando cruce ahí nos vemos y bueno estamos de vuelta y saben eso es lo que me pasó por no presionar bien la tecla y ver las demos porque bueno mire tengo la habilidad del spider-man de 1999 y eso no lo notaba y acabo de sanar el botón erróneo y ahí sí vale que nos toca y te envidia ¡Qué puta madre! ¿Qué es eso? ¡Qué puta madre! ¡Mueron todos! ¿What? No, no le... No puedo apoyar todavía con ella ¡Mierda! ¿Qué me está pasando en el Spider-Man, eh? ¡Puta madre! ¿What? ¿Se ha movido esa mano? ¡Oh, ese! ¡Más no se ha movido ahí! Ahí está haciendo un tío con sus propios robots ¡No! Ya le maté a uno ahora, por favor Lo que es una... No, ya se quedó con una Ya se quedó con una Fue fiel a ese uno Ya, se acabó, se acabó ¿What? ¿What? Ah, ya no entendí antes Debo de mencionar sus f***ing robots O no sé qué cosas están de piedra O... O no sé de qué... De qué carajos es Y entonces ahí me deja hacerle... Hacerle lo que sea ¡Ve! ¡Saman! Está lanzando unos besos ¡Ve! 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 No sé de nada! Todavía no le puedo dar, así de nada ¡Pinche robot! ¡Ve! Y encima es eso que ella me lanza esos besos Mierda Toma, ya le he matado Listo Ahora ya eres mía, cariño Miércoles Otra vez saca a sus amantes Y le maté a uno de sus amantes, joder Espero que no se enoje, aunque sí se enoja por matarle si después no tiene conseguida Mierda No puedo ni pegarle un fucking golpe Porque enseguida estos me dieron de puñetazos por estar con ellos Puta madre Eso, eso Puta Este es el difícil de los amantes Vaya, acuérdale ese fucking golpe No va a tronar, eh No va a querer ser mía Pero, ¿qué? Dejame de lanzar esas cosas verdes Que no sé qué carajos es Que maldito Ahora que, ahora se molesta porque mate a... ¡Muere, zorra! No quiere estar con esa voz, pero no conmigo, eh. Puta. A ver, a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 no. Bien. Joder. Tal salta como un muro. No, no, no. Estoy con gripe, ya. Va a terminar con gripe. Siempre tengo gripe. ¿Pero qué está pasando, eh? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! No puede ser, no puede ser, eh Puta madre, no me puedo cubrir What? Estos robots están más intensos, eh Al fin lo maté a uno Mata uno y me rebaja la vida, vale Vale, maté al otro ¿Listo? ¡Con el Takao! ¡Se acabé! No sé qué carajos dice, pero algo es importante, pero eso no me interesa Vale, veamos la habilidad L Vale, ahora podemos Ahora podemos atravesar las cosas Bueno, no las cosas, las paredes con el sentido aracnido Con el sentido aracnido Vale, ya bajé de nuevo ¡Ah! ¡Joder! ¡Márete! A ver, esperen ¡Uy! ¡El lanza para adelante! A ver Ya Ahora necesitamos ir para arriba, todo para arriba, todo para arriba A ver, vamos, 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 para arriba, para arriba Eso es eso, gracias, Ramos ¡Mierda! ¡Gracias! Unos beneficios de tener tal aranja Puedes escapar de los malos Ya si no tengo que enfrentármelos Sobrelo A ver, vale A ver, por aquí No A ver, por aquí no A ver, por aquí fue pobre Pero no sé cómo me voy a ir Porque no puedo ni trepar Ni nada por el estilo Así que busquemos otro Bueno, ese es el único No, no, no Ay, mierda Vale, he retrocedido mal Eso me pasa por no ver el pinche mapa A ver, aquí Aquí se leí Todo en el por arriba, ¿ah, what? Ok Ah, pa' lo claro, claro Se me estaba olvidando, ¿eh? Ok Ok, ¿cómo se supone que voy a subir encima, eh? A ver Dice que, a ver, por aquí No, por aquí no hay nada Entonces debería bajar Ya bajé No, 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 no No, no, no A ver, debo estar aquí en todo, ¿vale? Pero no sé por qué no se sube Ok, no un tonto O no sé cuál es un tonto aquí, eh Tú o yo Vale, no sé Oh, no ¿Qué? Otra vez regrese en breve con ustedes, ¿vale? Por la madre What the hell, ¿en dónde me metí? Bueno, da igual A ver No quiero pelear con ustedes, ¿vale? Lo que quiero es encontrar mi salida Joder No, no, no Aquí no se por donde carajo estoy yendo, pero me estoy yendo por alguna vez, a ver, listo, no, aquí no Pero que hijo de mal, bueno, eso no importa, vale, ahora eso no es lo importante Tengo una vida, tengo una vida, sí, no, una vida, tengo un corazón de esa mala mujer, un rinoceronte ¿Qué? Venga acá, venga acá, eh, venga acá, hay, han venido para esta peronave ¿Qué romper eso? No, voy a margar, voy a margar, voy a margar ¡Está bien! Jeje A ver, a ver, a ver ¡Ya, ya! ¡Exactamente, exactamente! ¡Ya estamos por llegar! Puto ¡Ah! ¡Ya me estoy acordando! Y eso, creo que era el último capítulo Cuando recién empecé a jugar con el Spiderman ¡No! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Bien, tenía mi hipotecide en la cabeza A ver, a ver, sí, 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 sí ¡Ahí estamos bien! ¡Ahí estamos bien! ¡Ya me ocurría! ¡No, no! ¡Aquí no! ¡Porque no puedo trabajar! ¡Oye! ¡Deja de jugar con armas, tío! ¿What? No quiero pelear con nadie de ustedes, ¿vale? No es que tenga miedo, sino que... Prefiero prevenir Oye, es que tengo que ir para allá, viva No para allá, mira A ver ¡Oye! A ver Aguanta, aguanta, ching No tenía miedo ¡Pero qué! No había miedo ¿Pero cuánto fue? ¡Hing, de que no было esto! Pero eso creo que es cruzando por acá para irme pararlo. Pero aún así me voy para acá, pero de todas maneras no va a sentir nada. A no ser que... Ah, vale. Ahí sí puede ser. Vaya. Me ha costado acordarme de esto. Aunque lo he hecho sin querer queriendo, pero da igual. No me apetece ahorita porque... No me apetece, o sea, querer que un navio porque... Bueno, se la haría más vividora en lo que se pase. Y después me pasa una eternidad. Surgiéndolo. Oye. Muerte. No era por donde yo quería ir. Vale, perdón, me he quedado una... Eh, no, me he atrasado con mi propia saliva. A ver. Mmm... Vale, no había robot cuando... Cuando yo jugué este nivel. No había ni un puncha robot. Pero bueno, hemos llegado. Y así que bueno, vamos a... Girar la ruleta. ¡Girar! 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 Los únicos que... En verdad me molestan son nuestras manos. ¡Eso, eso! Ya viene, ya vino las manos. Ya viene las manos, viene las manos mañosas. ¡Girar! No sé cómo le estoy diciendo, pero le estoy diciendo rápido. What the fuck? ¡A fin! ¡Congratulation! Un viejo adversario de tu pasado, todavía va a permanecer en tu bestia. Pero ya estamos por las finales del Spider-Man Satering Dimension. Y espero que te haya gustado de esa vez. Apóyame con tu lindo like. Suscríbete y comenta si quieres que haga algo en algún video o saludarte o lo que sea. Y siga en mis redes sociales que eso no hace falta también para que puedas recibir unas notificaciones de la página o de donde te hayas suscrito. ¿Vale? O donde me estás siguiendo. Y ahí tendrás rápidamente una notificación lo que ya subí. O también puedes ver en YouTube esa campanita que está al lado de tu celular si estás viendo. Que eso te llega una notificación cuando haga un video. Así que bueno, yo hasta aquí me despido. Fui Leonel, yo quería hasta un próximo video. Y adiósito, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!